Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. Bueno, como tú dices tú, no sé si hay mucha ansiedad, creo que estamos tranquilos porque sentimos que hemos trabajado muy bien, hemos hecho una buena temporada, hemos hecho buenos partidos de preparación, así que en lo personal y en lo colectivo estamos muy tranquilos porque venimos haciendo bien las cosas. Yo creo que lo que pasó en el año pasado ya quedó atrás, es un nuevo año y tenemos una nueva expectativa, tenemos unas nuevas metas y tenemos un buen grupo. Y eso creo que nos da mucha tranquilidad para afrontar lo que viene. Bueno, no sé qué es lo que me quieren preguntar. Bueno, en todo caso se va a acabar de clarificar que se dio un compromiso, que por eso el autista es tranquilo una persona en la cual tiene una buena imagen ganada, lo ha jalado tanto en la cancha y fuera de la cancha. En todo caso, ¿algún apunte a lo que ha hecho el profesor? No, porque yo no hablo de mi vida personal y yo no hablo de mi vida privada ni de lo que hago en mi vida libre. Yo soy libre de hacer lo que sea en mi vida libre y yo ahora que tengo que entrenar y que tengo que jugar yo me voy a matar. Eso siempre lo voy a hacer. Así que si quieres hablamos de fútbol mejor. Yo soy este deportista. Así que hazme preguntas de fútbol, ¿no? De esta cosa que estén fuera del deporte. No, no. Hay un precio. Lo que digo, como usted hizo hoy con las redes sociales eso, pero en todo caso te digo para acá. Sí, como usted, yo no voy a hablar de mi vida privada. ¿Alguna pregunta de fútbol? Gracias. Gracias.